Hola amigos, bienvenidos al canal de Galletas Alegra, soy Paula y voy a enseñaros a decorar galletas con fondant y con glasa Hoy voy a decorar con glasa unas galletas muy sencillas que quedan preciosas en el árbol o en una corona para la puerta Es una buena manera de aprovechar la glasa que te sobra de diferentes colores Uso boquilla de Wilton número 2, glasa de consistencia media Y delineamos la parte colorida de la bombilla, dejamos sin decorar, digamoslo así, el casquillo Rellenamos con la misma glasa y con ayuda de un pincho o un palillo extendemos bien la glasa y agitamos si es necesario para que quede lisa Ya sabéis que la consistencia media puede variar entre que contemos 6 segundos, 12 segundos más o menos Y en función de eso se quedará lisa más rápidamente o menos Entonces necesitaremos darle más con el pincho o agitar un poco más la galleta Pero cualquiera de esas consistencias va perfecta Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un poquito de glasa blanca para darle brillo a la bombilla Es la técnica que se llama wet on wet, es decir, mojado sobre mojado No dejamos que se seque la glasa, en este caso roja Y le echamos directamente un poquito de glasa blanca Ahora, para que se integre bien y quede completamente lisa, utilizamos el pincho Pero hay que tener mucho cuidado de no mezclar los colores Y cada vez que saquemos el pincho tenemos que limpiarlo antes de seguir dándole buena forma Hacemos lo mismo con el resto de los colores En este caso amarillo, en cada color, os he puesto cada color también para que vayáis viendo las distintas consistencias de glasa Yo según las hago, sale a veces un poquito más espesa, un poquito más líquida La cuestión es que siempre anden esos baremos que os digo Cuando pasemos el tenedor, cuando hagamos un lazo con la cuchara Estemos contando entre mínimo 6-7 segundos, máximo 12 o así más o menos Luego iréis cogiendo el gusto, por una consistencia más o menos Si está fuera de esos números, por favor, rectificamos Añadimos más preparado de royal icing o incluso simplemente el azúcar glass Un poquito tamizado O bien, añadimos un poquito de agua si está demasiado seco Es muy importante que la consistencia sea la perfecta Vamos a trabajar súper cómodas, muy bien Y si no, nos va a dar problemas, se nos va a desbordar la glasa Va a ir demasiado rápida y no nos va a quedar con el acabado que queremos En este caso os enseño con el azul Cómo aprovechar al máximo, máximo, máximo Las boquillas Veis que giro y giro y giro Y aprieto con el dedo dentro del mismo adaptador Para aprovechar hasta la última gota de glasa de color azul Me ha encantado este color Y bueno, pues a veces te pasa que te quedas con la galleta media Parece que no te da Y bueno, el problema que tiene es que luego la galleta no os va a quedar tan bonita Ni tan abultadita como si tuviéramos mucha glasa Pero bueno, a veces es necesario porque has hecho un color Y necesitas aprovecharlo hasta el final para que todo sea más uniforme Como ya hemos visto bastante cómo se hace Voy a pasar al siguiente paso Ahora vamos a hacer los casquillos Para eso voy a utilizar glasa de consistencia media de color gris Es glasa blanca o glasa normal A la que le he añadido una pizquita, pizquita de negro Lo aplicamos también con la boquilla del número 2 Lo pasamos bien con el pincho y le damos bien la forma adecuada Lo pasamos bien, el agujero y todo Una cosa que os quería destacar ahora que tenéis todas las bombillas de colores Es que cuando hice el vídeo de la glasa Os dije que yo a la glasa blanca la suelo teñir de blanco Para hacer un blanco intenso cuando necesito A veces no lo hago según que vaya a hacer En este caso he utilizado en las bombillas Dos blancos distintos para los reflejos Uno que sí tiene ese blanco Veis en el rojo y en el amarillo como destaca el blanco Sin embargo nosotros el blanco es menos intenso Es por esa razón Entonces dependiendo de lo que vayamos a hacer Sí conviene añadirle un poco de colorante blanco Aunque nos parezca que la glasa está blanquísima Una vez que tenemos todos los casquillos ya decorados Los dejamos secar Aunque sea superficialmente Pero le vamos a pasar una brocha por encima Con lo cual no tiene que estar fresco Y les vamos a aplicar para darles brillo Polvo de seda blanco perla Se aplica con una brocha Sacudimos muy bien la brocha Para que no nos queden restos Si no quedan como trazas blancas Y se nos queda más feo el color Las boquillas que son Los casquillos que son grises Era para hacerlo pintura metalizada De color plata Pero si le aplicas los polvos de seda Le da tal brillo Que aunque en el vídeo no se aprecia demasiado En la realidad lo veis muchísimo más brillante Y parece metalizado Con lo cual en este caso no le voy a aplicar la pintura Lo voy a dejar solo con el polvo de seda ¿Te ha gustado el vídeo? Pues no olvides darle like aquí abajo Y suscribirte para seguirnos Colgamos varios vídeos todas las semanas Un besote gordote Y hasta el próximo vídeo